¿Qué lleva? De acá. Cacaracha. ¡Ay! Anótame por favor de una... Maestro, caída y limpia. ¿Puedo pasar una? Dos, dos. No, solo caída. Solo caída. Solo caída. Caída no. Limpia. Limpia. Caída limpia. ¡Ah! ¡Mira eso es un trabajo! Y esto... ¡Vea! 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 ¡Ah! ¡Ven! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien trabajo! ¡Y esto limpia, papá, cobrame, por favor! Y esto de aquí. ¿Y esto de aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te encanta pasar el premio, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya el día más al área! ¡Toma, presidente! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Esta, ve! ¡Para mayo, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Para es gigante! ¡Vale! ¡Si no, van a fumar este nuevo! ¡Ea! ¡Eso! ¡Ero de los hombros! ¡Vine! ¡Cachaña más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Solo siete! ¡Solo siete nomás! ¡Cártan! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!